Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido, comentó que se manifiesta debilidad en la comunicación política y se trabaja por el éxito del proceso de rendición de cuenta, con incidencia ahora mismo a nivel de Consejo Popular. Por su parte, Eorexi Rodríguez Armada, gobernadora de Cienfuegos, se refirió al deterioro del presupuesto en la provincia, resentido con 88 millones de pesos al cierre del mes de julio, debido al incumplimiento de los ingresos, con mayores impactos en los aportes no reportados por la refinería de petróleo, los municipios de Santa Isabel de las Lajas, Cruces y la actividad provincial. El gobierno de Cienfuegos se había propuesto un balance de superhabitario al cierre del año, pero lo hará con un déficit presupuestario de 710 millones, con la mayor incidencia en ese pronóstico, dependiente de la Camilo Cienfuegos. Sobre este particular, el primer secretario del Comité Central del Partido, Miguel Díaz Canel Bermúdez, cuestionó que en medio de un escenario tan adverso, se planificara de esa manera. ¿Eso estuvo mal? Dijo. El mandatario cubano instó además a la ONAT a estar al tanto de la evasión fiscal, un fenómeno que también incidirá en el presupuesto, con alrededor de 5 millones de pesos no tributados. En ese sentido, insistió en aumentar el control fiscal para lograr mayores ingresos. Es lo que nos ha llamado la comprobación fiscal. Es más o menos sentar un tribunal, por decirlo de alguna manera, con todo un grupo de organismos que se preparan bien, analizan importaciones, lo que puede haber generado en materia de servicios o de ingresos, esas exportaciones, analizan el tema de las cuentas fiscales, si tienen dinero o no, analizan bancalización, analizan programas de desarrollo local, analizan los pagos del sector no estatal a esa forma. O sea, bajo todo lo que tenemos que ordenar en una forma de gestión no estatal y en su relación con la forma estatal. Si hacen una en el día, es una que deja ordenada. Si hacen dos en el día, mejor. Si hacen tres, pero que lo barra todo y deja ordenado tanto al Estado como a la forma no estatal. Eso generalmente las provincias hoy nos están dando en dos meses, en alguna dado, un montón de 100 millones. Si ustedes por esa vía, por ejemplo, estuvieran sacando 100 millones en dos meses, cuando termine con los meses que queda en el año, descuentan de todo ese déficit de eso, más de 200 millones. Y 200 millones, 700 millones, ¿qué por ciento? El APC va a parte. Estarían disminuyendo el 33, fíjense si en la afinería, estarían disminuyendo el 33% del pérdisis presupuestario con el que están pensando en cerrarlo. Yamira Cruz García, primera secretaria del partido en el municipio Cabecera, informó sobre lo que aún falta por hacer en materia de política de cuadros para fortalecer en la base la propia organización partidista y los organismos de masas. Yo insisto desde el inicio, ahora lo que quiero decir, deslindar lo que es problema objetivo, que es combustible, que es otra cosa que no podamos resolver a nivel local, y que cosa es organizativo, subjetivo, de disciplina, de exigencia, de control. Aprovecho para decir que sin fuego hay que seguir insistiendo en la limpieza y sin fuego. Sin fuego se distinguió siempre por su limpieza, por su cultura, por el conducto y el detalle. Y ahora mismo veníamos del aeropuerto para acá con el secretario y la venía 5 de septiembre, después de un 5 de septiembre, a la área ahí en Yerbada. Y eso lleva a movilizar a las masas. Porque nadie le voy a achar que es atriba a un edificio, los CDR, la federación, los militantes que ahí viven. Al partido le falta sumar más personas valiosas a las tareas propias de la organización. Se trabaja en el sector industrial, por lo que representa en la economía del territorio. Sobre este particular, el miembro del buro político del partido y secretario de organización del Comité Central, doctor Roberto Morales Ojeda, insistió en la necesidad de seleccionar los cuadros más capaces. Hay que buscarlos, convencerlos, porque es la única manera de lograr resultados en los diversos sectores. Se identifica quiénes tienen más posibilidades, porque si no estamos haciendo designaciones y no seleccionados. Yo no me cabe la menor duda, tú eres un ejemplo. Tú procedes de educación, eras un cuadro de la Dirección de Educación y ahí se te identificó y se te empezó a preparar como un cuadro del partido y ha transitado y hoy eres la primera secretaria del municipio de Cienfuegos. O pudiera hablar aquí de la directora de Olohidrauma. O pudiéramos hablar aquí de otro grupo más de compañeros que también desde la actividad administrativa o gubernamental han venido al trabajo del partido. Y nos da satisfacción, nos da fortaleza, nos impida lo que puede representar cada uno de los que han venido en esta última etapa con determinada preparación. Lo que nosotros no podemos seguir es identificando aquello que nos vaya a permitir completar plaza por completar plaza. Entonces nos equivocamos. Después nos tienen el desempeño que se requiere en tiempos como estos. Y no lo digo solo para el partido, lo digo para el partido, lo digo para la Unión de Jóvenes y Comunistas. Por su parte, Yadira Pérez Negri, primera secretaria del partido en Abreus, se refirió al compromiso de la empresa agropecuaria Orquita con 460 hectáreas de arroz, la conformación de un polo arrocero en Guasimal, la siembra de la próxima campaña de papa y de áreas de frijol para la alimentación. Hay que buscar, investigar, prever, como parte de un supuesto, las potencialidades del territorio y del sector particular. Estamos dejando de registrar hechos de la actividad económica del país como lo que aporta el sector no estatal, impuestos, servicios, fuerza laboral y todo eso va de forma participativa y encadenada a una misma economía, la estatal socialista, dijo el mandatario cubano. A solucionar dificultades combinó el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez en las conclusiones que nos deja la enseñanza de cuánto más hay por hacer para lograr la satisfacción del pueblo y la sostenibilidad de nuestro proyecto social. Boris García, Cuartel, Noticias Unidas.